Varios motivos pueden originar un incendio en un vehículo. Su investigación precisa determinar el foco del incendio y sus causas. En un incendio, el entorno es cambiante. Debe estudiarse con detalle, tanto si el vehículo está parado como en movimiento. Las elevadas temperaturas que se generan en determinadas partes de los vehículos y el almacenamiento de combustibles inflamables necesitan un análisis en profundidad. CESBIMAB es pionera en el estudio de investigación de incendios en vehículos, con ensayos a escala real. Este curso transmite los conocimientos sobre incendios de manera comprensible y a través de casos prácticos. La metodología se desarrolla en un entorno online con material multimedia y a través de una plataforma e-learning. El alumno dispone de un servicio de tutoría que le resolverá cualquier duda. Curso online de investigación de incendios en vehículos para peritos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, posventa del automóvil y todos los profesionales relacionados con la reconstrucción de incendios.